Bien, estamos de regreso con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a conversar con Franklin Glass. Es el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores Codaor. Cadoar, más bien. Muy buenos días, Franklin. Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, Zapata, Don Tuto, un honor para mí estar aquí compartiendo con su audiencia en este respetado espacio, donde se tratan múltiples temas y queremos hablar un poquito de seguros. Y que sea también una conversación divertida, una conversación de llevar información actualizada, de llevar conciencia y conocimiento. Y tratando de que lo que podamos conversar, si una persona nos escucha y cambia su forma de pensar, entendiendo un poquito más de qué hace el seguro en la vida de todos nosotros, pues yo creo que logramos el cometido de sembrar esa semillita, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, siempre hay muchas interrogantes, muchas inquietudes, Franklin, con este tema de seguro. Y vamos precisamente a comenzar, ya que estamos hablando que un ciclón tropical, ¿verdad?, pudiera afectarnos. ¿Cómo cubren las aseguradoras estos fenómenos atmosféricos? O sea, ¿tienen ustedes ese plan contemplado de cubrir estos tipos de daños? Sí, correcto. Mira, prácticamente todo es asegurable. República Dominicana es un país con una particularidad de que cuenta con un sector asegurador bien robusto, con productos de calidad mundial. Y dentro de eso, pues evidentemente sí, está la cobertura de daños catastróficos. Y daños catastróficos a la vivienda, a negocios, a propiedades del Estado. Y nosotros tuvimos una experiencia muy reciente con el huracán Fiona, en octubre de 2022, donde ese huracán pasó categoría 1 en la costa este del país. Esa costa este, Punta Cana, todos sabemos, Punta Cana, Bávaro, Verón, todos sabemos que tiene una particularidad de que hay una gran franja hotelera. Y esa franja hotelera tiene programas de seguros bien robustos. Y ese fenómeno catastrófico, el sector asegurador dominicano hizo pagos de daños por encima de los 5 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente el sector asegurador tuvo su respuesta. O sea, no fue algo donde tuvimos que... Usted no escuchó a nadie asegurado, ningún hotel, de que tuvo o no tuvo un reclamo sin pagar. Cuando nosotros vemos este caso, este huracán en 2022, 20 días después, ocurrieron las famosas inundaciones del 4 de noviembre, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado. Claro, en una tarde. Una tarde que a nosotros, evidentemente, pagamos daños por esa tarde de lluvia. Una tarde aquí en el Distrito Nacional. O sea, que fue una cuestión que se circuncribió a un territorio bastante reducido. Y usted sabe, don Tuto, que la capital es donde está el gran cúmulo de vehículos, de viviendas, de negocios. Esa tarde a nosotros, a aquellos que estaban asegurados, hicimos pagos por encima de los mil millones de pesos. Viniendo del siniestro 20 días antes, el fenómeno atmosférico de Fiona. Luego de esto, vimos otro caso de mucha tristeza, con muchas pérdidas humanas, que fue el incendio, la explosión en la ciudad de San Cristóbal. Aquí vimos algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la ciudad de San Cristóbal, este fenómeno, que se circunscribió en el centro de la ciudad, varias cuadras de la ciudad, pues allí, de casi 100 negocios que fueron afectados, pudimos constatar que 6 negocios tenían pólizas de seguro. Solo 6. Solo 6. Entonces, ahí es donde nosotros, primeramente, vamos olvidando el sector asegurador. Pensemos en las vidas. Una vida es suficiente para lamentar un suceso como ese. Las cifras oficiales hablan de 38 personas que lamentablemente fallecieron en esa explosión. Cuestión de segundos. Pensando en la parte de las familias afectadas, ya sea porque falleció una persona o porque un negocio no tenía seguro, fíjense qué sucede. Y ahí viene la cultura de seguro. Pensemos en aquella panadería. Yo vi un caso allí de una panadería. Imagínense una familia, papá, mamá, hijos, empleados, echando adelante un negocio para subsistir, ¿verdad? Y este negocio, 20, 25 años echándolo adelante, que se ha creado un punto comercial que tiene suplidores, que tiene clientes, que resuelve necesidades, por fracción de segundos todo eso se pueda perder por no contar con un programa de seguros. Yo hago conversaciones a veces y me dicen, bueno, pero ¿qué es el costo? Miren, el seguro es un aliado en la planificación financiera de todos, todas, ya seamos personas que nuestro patrimonio sea un vehículo, una casa, un negocio, para las empresas, para gobierno. Cuando nosotros vemos casos, siempre nos circunscribimos a casos grandes. Por ahí me gusta explicar, me gusta decir. No hay que irse al caso grande. Evaluémonos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro patrimonio? ¿Qué nos ha costado, en temas de tiempo, levantar y tener una vivienda, verdad? Hasta un vehículo. Un vehículo, un negocio. Óigame, por ejemplo, estamos en este espacio, en este programa. Esto hay que hacerlo todos los días. Hay que hacerlo interesante. Hay que fajarse. Hay que venir a las 5 de la mañana. Sí, pero escúrseme, señor Black, que él le interrumpa. Precisamente en ese sentido, yo quería preguntarle algo. Porque indiscutiblemente, con las explicaciones que usted ha ofrecido, yo creo que la gente está debidamente edificada en torno a la importancia de tener un seguro. Pero esa falta de cultura de seguro no podría ser producto de la falta de información. Y en ese sentido, a nosotros nos gustaría saber, ¿qué hace la institución que usted preside? En ese sentido, porque usted tiene que motivar, tiene que incentivar a la gente. Y la gente solamente se incentiva, se motiva, cuando conoce de lo que usted está hablando y puede, verdad, ver claramente las consecuencias que podría tener carecer de un seguro en una determinada situación. Es correcto. Mire, nosotros como Cámara Dominicana de Aseguradores y Aseguradores, explicarle un poquito, sí, es una institución que uno de sus pilares es este, es llevar información de seguros. Y por eso agradecemos todos estos espacios. ¿Por qué? Allí está el 95% de la producción nacional de seguros representada, ¿verdad? En 23 empresas de las que están en el mercado. Nosotros, como uno de nuestros pilares y de los comités de trabajo, está la parte de comunicación. Nosotros buscamos la manera de, en el año, impactar desde diferentes áreas sobre la importancia del seguro. Nosotros estamos presentes, por ejemplo, en universidades con maestrías, con carreras, con charlas, con diplomados. En la misma Cámara tenemos salones de capacitación e información constante. Por ejemplo, esta semana están corriendo dos diplomados. Hacemos congresos, hacemos actividades en todo el espectro de República Dominicana, Norte, Este, Sur, aquí en la capital. Y nos aliamos recientemente en buscar oportunidades, tanto con sector gobierno y con los demás gremios que forman el sector asegurador. Es importante destacar que hacemos, en muchas ocasiones, alianzas comunes con instituciones como Adocose, que es la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, con Anaproce, que es la de agentes, con Asatice, que es la de ajustadores, y evidentemente con la Superintendencia de Seguros. Recientemente, ya se están viendo iniciativas como la que hizo la Superintendencia de Seguros recientemente, que sé que de aquí del canal participaron, haciendo talleres con comunicadores, para que entiendan el lenguaje, para llevar, aunque sea poquito a poquito, en espacios más amplios, en espacios redes sociales, prensa escrita, a cambiar lo que hemos analizado, cambiar el lenguaje de seguros. ¿Por qué? Porque muchas veces, el profesional del área de seguros, hablamos en un nivel a veces técnico, y mucha gente, traducir eso al lenguaje más entendible no es tan fácil. Y llano. Llano. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a hablar de una manera llana. Vamos a entender cuál es nuestra realidad. Vamos a entendernos. O sea, como yo le decía, y usted bien entendió. Evaluemos cuál es mi patrimonio, mi apartamento, mi vehículo. Ese es mi riesgo. Eso es lo que yo puedo perder ante un incendio, una inundación, un terremoto. Y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Claro, don Tuto, porque un siniestro no se planifica. Hay aquellos como un ciclón, tú ves que viene, tú estás asegurado, tú resguarda, cuida a tu familia, donde vamos a cuidar, y el seguro pagará. Y aún así, ¿verdad? Claro. Y aquel que el ciclón lo ve a dos días de llegar y no tiene seguro, vive cerca de un río. Entonces, tú te preguntas, y ahí es que yo voy. Señores, las compañías de seguros tienen múltiples soluciones. Y aquí nos quedamos y ponemos a disposición nuestros canales de comunicación. Pueden entrar a cadoar.org.do. Esa es nuestra página web, ahí pueden ver todas las redes sociales. Porque vuelvo y digo, todos tenemos algo que perder. Informarnos no cuesta. Y por eso nuestro agradecimiento, de verdad, de darnos estos espacios para llevar esa información. Como usted dice, ¿qué hace tanta falta? Hace muchísima falta. Ya recibimos personas, y para nosotros es gratísimo, que van y preguntan, mira, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Yo, mira, háblate con tu intermediario, ve a la aseguradora, llévales esta información, ¿cómo lo podemos ayudar? Pero básicamente, lo que queremos es eso, al amigo televidente. Vea, evalúe mis riesgos, ¿cuál es? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo? Empezando por tu salud. Y es bueno destacar las respuestas del sector asegurador. Recientemente, lo que más conocemos, podemos conocer esos casos, esos incendios, huracanes que tuvimos recientemente, y unos que vienen por ahí en los próximos días. Bueno, ya está aquí, está empezando a sentirse un ayuno. Hay unos zurdos. Unos zurdos, exactamente. En una ruta que no es la normal. Inusual. Pero, don Tuto Zapata, pensemos lo que fue la pandemia. Y miren cómo el sector de salud respondió. República Dominicana llegó a unas 4.000 personas fallecidas. Cuando estados de primera línea, como Estados Unidos, de primer orden económico, solamente en el centro de Nueva York, durante un mes, promediaba 4.000 muertes diarias. Aquí podemos decir de manera orgullosa que aunque fallecieron personas, es muy lamentable. Pero el país pudo haber perdido más si no hubiese tenido una respuesta a tiempo de un sector asegurador empoderado en alianza público-privada. Y se buscaron soluciones. Hace pruebas rápido, pruebas rápido, pruebas rápido. Y de una forma u otra pudimos responder a algo que no estaba planificado. La pandemia no se planifica tampoco. Entonces, yo quiero simplemente dejar ese mensaje, agradeciendo el espacio, de que analicemos qué tenemos. Y siempre el sector seguros es un aliado en esa planificación financiera y en esa continuidad familiar, en esa tranquilidad en el tiempo. Y vuelvo y digo, hay seguros para todo. Desde lo más básico, necesidades más básicas, hasta aquellas cosas que también puedan ser más complicadas. Por ejemplo, soluciones muy particulares para negocios grandes y pequeños. Porque hay negocios que mueven inventarios. Hay negocios que son de servicios. Hay negocios que son de transporte. O sea, todo negocio también. Hay seguros muy particulares para cada necesidad. Señor Lea, y ahora hace tiempo ya, hace varios meses, años quizás, se está hablando de la necesidad de reformar la ley de seguridad social. Ustedes son parte de ese asunto. O sea, ¿cuál es la posición de ustedes en torno a ese deseo de una gran parte de la sociedad? O sea, ¿ustedes estarían dispuestos a revisar todo lo que tiene que ver con ustedes en ese sentido? Claro. Bueno, sí, fíjese, qué buena pregunta. Nosotros estamos ahora mismo, hay dos procesos, digamos que en paralelo. Porque la ley actual de seguridad social, la 8701, es una ley que ya tiene 22 años. Sí, cuando uno la analiza y ve los resultados creados, como yo le decía, de 100 mil asegurados en básico, plan básico de salud que teníamos en ese momento, y las igualas médicas, usted recuerda, a tener 10 millones de personas que hoy, por lo menos. Sí, ha habido un 1% de lo que hay hoy. Y hoy el 97% de la población tiene beneficios directamente de la seguridad social. Quizás no todo lo que quisiera, pero sí más de lo que tenía. Claro, entonces tú dices, bueno, algo se ha logrado. La ley de seguridad social es una ley realmente en su momento muy bien hecha, muy bien lograda. Hay cosas en la ley que no se han aplicado. Entonces se quiere muchas veces, vamos a reformar, sí, pero hay cosas que hay que aplicarlas. Porque por más que reformemos, por ejemplo, la atención primaria. Mire qué sucede con la atención primaria, que está en la ley y no se ha aplicado en materia de salud. La atención primaria cambia un poco el modelo de cómo vamos a un médico, cómo es el comportamiento. Hoy yo tengo, por ejemplo, un dolor de cabeza constante. Yo arranco para un neurólogo. No me gustó este, lo que me dio, arranco para el otro, y arranco para el otro, y arranco para el otro. Yo he ido a cuatro centros, cuatro especialistas directamente, cobrándome una consulta a unos niveles de costo que son elevados quizás. De especialistas. Me mandan a hacer 30 análisis, ¿verdad? Pero yo estoy dejando un pedacito de mi récord médico en cada uno de esos centros. La atención primaria, ¿qué es lo que manda? La atención primaria está implementada en Estados Unidos, en Europa, y eso es lo que sostiene. Yo tengo un médico de cabecera, un médico familiar, que es el que me toca a mí. Yo voy allí, un médico general, centro de atención primaria, que tiene un récord mío como familia, y me dice, ok, sabemos que tú tienes este padecimiento, y esa persona se refiere a diferentes centros después de conocer mi realidad. Y esa atención primaria, yo voy todos los años a mi chequeo familiar. ¿Qué pasa con eso? Que pasaríamos de un sistema que es más curativo y sorpresa, ¿verdad? Y hacer un tour médico sin nadie ayudándome en el proceso a nivel técnico, porque a nivel de asesoría tengo quizás un cogerador o un agente, pero esto a nivel técnico médico, a yo ir a un lugar que tiene el tracking de mi récord médico. O sea, se pasa a la prevención. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo con tiempo, tus niveles de azúcar están subiendo, no lleguemos, porque el sistema te lo va a pagar, no lleguemos a cortar un pie a un diabético crónico. Vamos a evitar cortar el pie y que tenga más calidad de vida, previniendo con un tratamiento antes de llegar a un punto crítico. Muchas personas lamentablemente llegan a un médico en el momento en que ya están viviendo una enfermedad crónica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Vamos a evaluarte todos los años. Mira que te están subiendo estos valores. Vamos a prever. Te doy mayor calidad de vida, más años de vida, pero también el sistema es más sostenible. Claro, porque incurre menos gastos. Esa parte es la que yo creo que tenemos que ponerle atención. Pero, ¿y por qué no se ha practicado eso? ¿De aquí ha faltado voluntad en los gobiernos? Bueno, lo que pasa es que eso, mira, realmente eso cambia un poco la dinámica del funcionamiento. Hay el miedo en algunos de los participantes del sector que se verían afectados si ese comportamiento sería de esa manera. Yo creo que es todo lo contrario. Yo lo que creo que antes de reformar, don Tutu, y siendo totalmente responsable, yo creo que todos debemos cumplir nuestra parte. Por ejemplo, nosotros, las aseguradoras, porque participamos en algunas, algunas aseguradoras nuestras participan como heres en el sistema, en la parte de salud. Cuando se arman muchas de estas huelgas, es lo que yo le digo a los médicos, muchos amigos, les digo, señores, si ustedes no están de acuerdo con las tarifas que hoy el sistema puede pagar, simplemente no mantenga un contrato firmado con el prestador, ¿verdad? Pero entonces tú le haces huelga. Se supone que tú tienes que dar servicio porque tú tienes un contrato firmado de servicio. Entonces, sal, discute, pero no estés adentro y paralices, porque cada paralización, en lo que se define el caso, son gente esperando atención médica, que van a llegar a un tema crónico porque no se atendieron a tiempo, tan simple como es. Entonces, ¿qué sucede también? No ponemos de acuerdo, el médico pone su tarifa, pero también se ha hecho más constante conocer situaciones donde un médico te cobra una diferencia por encima de lo establecido por ley. Ah, no estoy agresivo. Entonces, yo lo que pienso es que también en esa parte tenemos que ayudarnos todos los participantes del sistema en que se cumpla lo que está en la ley. Si alguien no está de acuerdo, bueno, lamentablemente, hay una institución sumamente responsable, que es el Consejo Nacional de la Sfera Social. Esa institución vela porque las cosas se cumplan y vela a nivel actuarial y técnico. Hoy, ¿cuál es el pago que el sistema puede hacer? Porque yo no hago nada con elevar los costos si el pago que recibo de la afiliada no es suficiente. Los estados financieros de las administradores de riesgo de salud y de nosotros las aseguradoras, somos mercados regulados, están ahí. Tú lo puedes buscar, es información pública, se publican en prensa. En el sector seguros también estamos viviendo un cambio en un proyecto de ley de la Ley de Seguros 146-02, que es la que nos rige, Ley de Seguros y Fianzas. Y siendo totalmente honesto y responsable, la Superintendencia de Seguros, que la dirige la licenciada Josefa Castillo, ha hecho un proceso muy diáfano, donde ha traído a todos los participantes del sistema para sentarnos a discutir propuestas de lo que debería ser una ley más moderna. Y eso, nosotros saludamos esa decisión, porque eso ha permitido que todos nosotros, los aseguradores, los corredores de seguros, los agentes, los ajustadores, podamos sentarnos con este órgano regulador y llevar esas propuestas. Es que cada uno haga su aporte, o sea... Sí, porque cada uno de nosotros tiene su función dentro del sistema. Entonces, hay temas técnicos que a veces son, es el dolor de la aseguradora, pero el corredor también tiene su situación. Al final, lo que ha llevado es a un trabajo muy profesional que va a ir, evidentemente, en función de mejorar la calidad del seguro en la República Dominicana para aquel asegurador, que hoy consume de nuestros productos, y hacer cada vez más un sector más eficiente, innovador, constante, de solución mundial. ¿Por qué? Porque en el 2002, cuando se promulgó la ley actual, que no se dirige, muchas de las cosas que estamos viviendo en seguros hoy en día no existían. La digitalización de muchos servicios, por ejemplo, no existían. La bancarización como la conocemos hoy no es el nivel de bancarización del año 2002. Entonces, también el mismo país, la economía nuestra ha crecido vertiginosamente y ha traído nuevas soluciones. Por ejemplo, hoy vemos muy comúnmente el seguro de vivienda muy distinto a lo que era el seguro de vivienda en aquel momento. Hoy tenemos ciudades en Santo Domingo, Santiago, el mismo Punta Cana ya está empezando a tener ciudades mucho más verticales que ciudades horizontales. Entonces, el riesgo, el cúmulo en Santo Domingo es 20 veces mayor a lo que había en 2002. Entonces, hay muchas cosas interesantes que estamos trabajando y qué bueno poder compartirla por acá con ustedes, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Franklin. Quedaron preguntas, tontos. Sí, siempre quedan preguntas, pero también hay otras oportunidades. Sí, vamos a tener que invitarlos. A leer de volver por aquí cuando ustedes nos indiquen. Vamos a tener que invitarlos nuevamente. Y no es que es un tema muy extenso y muy interesante. Yo creo que la gente debe estar debidamente edificada en torno a la necesidad imperiosa de un seguro en prácticamente todas las actividades. Claro, claro. Y yo digo, miren, no nos asustemos porque pedir información no cuesta. Yo no pierdo nada con pedir información. Y todos tenemos un intermediario cerca, un agente de seguros o una aseguradora. Vaya directamente o vaya y busque su intermediario de seguros. Inclusive aquí tenemos un programa que es sobre seguro que participa, entre otros, nuestro amigo Juan Santiago de la Mota. Juan Santiago de la Mota, Félix Correa. Sí, Félix Correa. 60 minutos de seguro mañana, a partir de las 8 por acá. Un saludo a los amigos, claro que sí. Gracias, Franklin. Señores, hemos conversado con Franklin Glass. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores Caduart. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. Cuídense. Hay un ciclón anunciado, mucha lluvia. Un ciclón surdo. Sí, si no hay necesidad de salir a la calle, si no hay necesidad, no salga. Quédese tranquilo en su casa, como en la pandemia. Nos vemos el lunes, Dios mediante, por acá.